Con el video del Nissan 350Z creo que muchos quedamos muy picados con el drifting. Yo personalmente no he parado de ver videos durante meses. Lo que no me complace al 100% de compartirles esta actividad es que driftear no es nada barato. Se empieza con un carro con algunos rasgos deportivos, luego necesitas presupuesto para llantas, modificaciones, accidentes... Aunque lo quieras experimentar de mentis en un simulador, también necesitas de una buena inversión. Por ejemplo, al menos comprar una Xbox para jugar al Forza, y eso ya cuesta algo. Es una cosa genial que no me gusta decir que no todos pueden experimentar, o tal vez sí. ¿Qué pensarías si te digo que puedes comprar un juguete que te va a dar una experiencia de drifting muy divertida? Quizá que sería un juguete caro, difícil de conseguir, ¿no? Yo pensé eso cuando vi estos, pero no. Hay coches a control remoto que pueden deslizarse a precio bastante accesible. Yo compré este, que es un poco más caro que el más barato que encontré, pero me llamó mucho la atención porque es el Mazda RX-7 de HANA, de la película Fast & Furious Tokyo Drift, escala 1 a 10. Lo vi primero en una tienda departamental, pero luego vi que estaba más barato en Amazon, y lo compré por ahí, y ya lo tengo aquí, y en este video te compartiré cómo es y si vale la pena. Si te doy alguna idea de compra en este video, recuerda que puedes usar Letyshops para pagar menos en muchas tiendas. Con el cashback de Letyshops, siempre vas a poder recuperar dinero de tus compras online. En tiendas como Amazon México, Shopee, AliExpress, hay más de 3.000 tiendas. Normalmente Letyshops te regresa de un 5 a 7% de lo que pagues en tus compras, pero ahora, por tiempo limitado, en Amazon México, el cashback es hasta 15% si te registras ahora. Así Letyshops te va a retornar 3 veces más dinero de lo normal en tu primera compra. Y ojo que hay más tiendas con cashback aumentado, no solo Amazon México. A lo mejor ya conocías Letyshops, a lo mejor no. Lo que sí te digo es que vale la pena usarlo siempre que vayas a comprar, porque al final te devuelven un porcentaje de dinero, vas a estar pagando menos. Puedes usar Letyshops en tu PC o en tu celular, con la app para EOS o Android. Y también tienen una extensión para el navegador que te avisa si la función de cashback está disponible cuando vas a hacer una compra. Te dejo los links en la descripción del video. Este RX-7 viene con un control remoto, obvio. Es un carro RC a radiocontrol. Y viene con un cambio de llantas, significa que sí está pensado para Drift. Afortunadamente, el control ya incluye sus baterías y el carro no las necesita. Tiene una batería recargable en el interior. Es como un auto eléctrico, de hecho. Es raro que los carros eléctricos de calle se parecen a los de radiocontrol. Una base de baterías, motores eléctricos en las ruedas y encima de todo, el chasis. Lo primero que llama la atención es que el chasis de este es de un plástico muy delgado y endeble. Literalmente como de traste desechable. Tampoco se siente que se pueda romper o doblar tan fácil, pero tampoco se ve muy pro que digamos. Y bueno, la razón es que menos peso es igual a que la potencia será más eficiente. Así será más rápido y drifteable. Si aguanta o no los madrazos, lo veremos enseguida. Lo primero es enchufar el coche y ponerlo a cargar. Lo puedes cargar en la compu. Cuando parpadea la luz es que se está cargando. Cuando queda estática es que ya llegó al 100% y para eso va a tomar unos 30-40 minutos. Debes encender el auto y el control juntos para que se sincronicen automáticamente. Es rápido. El control es como el de los carritos de las películas gringas. Y podemos apreciar que este RQ7 es tracción total. Todas sus llantas giran. En el mundo real, los RQ7 son de tracción trasera. O de propulsión, como es correctamente dicho. Con mucha potencia yendo a las llantas traseras, es fácil hacer trucos con el sobreviraje. Aunque el RQ7 de fábrica no era un coche muy potente que digamos. Tenía un motor a gasolina peculiar, rotativo, de muy baja cilindrada que daba buenos resultados para lo relativamente poco que era. Pero reitero que aún así no era un coche muy potente o super deportivo como puede llegar a parecer. Para la película de Fast and Furious Tokyo Drift, de hecho, tuvieron que lubricar el piso para que derrapara. Espero no haberte arruinado la infancia. Aún así, a pesar de todo esto, el RQ7 es un carrazo. Y el de Han me fascina. Bueno, aquí tenemos un RQ7 eléctrico y tracción total. ¿Podrá derrapar? Mira. Se desliza muy fácil. Se pone de lado, hace trompos, donuts, todos los tipos de derrape que te puedas imaginar. Menos con freno de mano, claro, porque no tiene. No importa si es en una superficie plana y resbalosa o en una muy rugosa como concreto. Es que tiene mucha potencia. Además, tiene un botón de turbo que más bien se parece al nitro, porque mientras lo pulsas, se escucha que saca más potencia, acelera más. Y si lo presionas mientras giras, pues derrapa mucho más. Es muy divertido y el control tiene un montón de alcance. Llegué a mandarlo a más de 30 metros y seguía funcionando perfecto. Creo que con este juguete sí puedes entender un poco cómo funciona el Drift. Pero, como todo, tiene sus mañas y diferencias. Te explico rápidamente qué hace que un coche deportivo real se ponga de lado. Recordemos el factor, mucha potencia y tracción trasera. Si estuviéramos dando una vuelta y pisáramos el acelerador para que entregue muchísima potencia de forma repentina, mientras las llantas de adelante están virando, va a pasar lo siguiente. Las llantas de atrás van a empezar a girar más rápido que las de adelante, debido al impulso del motor. Va a moverse el coche, sí. Pero mira que la dirección a la que están apuntando las llantas traseras no es la misma a la que están apuntando las llantas delanteras, que reitero están virando. Entonces, la parte trasera del coche tiene distinta trayectoria y velocidad que la parte delantera del coche. Cuando la parte trasera sea bruscamente empujada, el coche se va a torcer y se va a poner del lado. Estos son los famosos sustitos que provocan los carros deportivos en manos inexpertas. Ahora, si nunca quitamos el pie del fondo del acelerador, se repetiría este ciclo una y otra vez, haciendo trompos o donas y acabándote tus llantas. Esto es perder tracción con potencia. La misma potencia con la que se hacen girar las llantas vence al agarre que tienen estas, provocando que se deslicen o pierdan tracción. Regresemos al principio. Si dejáramos pisado el acelerador a fondo y al notar que la cola se está yendo, cambiamos rápidamente la trayectoria de las llantas de la parte delantera girando al otro lado y en el momento exacto estaríamos haciendo un tipo de drift, un power slide. Si le das a la izquierda con fuerza, tú vas a ir a la derecha. No es todo lo que tienes que hacer, además todo esto fue súper básico e improvisado y la vida real es mucho más difícil y complejo que eso y hay que considerar más cosas, tipo de llantas, superficie, electrónica, diferencial, pero esto nos sirve para entender este carrito. El gatillo del control es equivalente al acelerador, pero no tiene niveles. No es como en los juegos de carreras en las consolas, que entre más le piques al gatillo, más acelera. Aquí solo es acelerar o no acelerar, ya sea hacia adelante o hacia atrás, dependiendo hacia dónde jales el gatillo. Eso y el botón del turbo que saca la máxima potencia. Entonces no podemos acelerar quedito y el carro siempre está dando mucha potencia, facilitando la pérdida de tracción. El volante es igual, sin niveles, o lo giras lo suficiente para que las llantas giren completas o no giran nada. Si entregar toda la potencia de golpe lo hace perder tracción, virar las llantas a un extremo o al otro lo hace ponerse de lado. Esto no me encanta porque no te deja jugar como tú quieras, pero es la razón por la que derrapa como loco tan fácil y aún así creo que puedes dominarlo y hacer cosas muy chidas. Decir que hacer drift en un control o con un joystick siempre será más fácil, porque la parte del volante está simplificada a mover el pulgar unos milímetros. En un coche real debes girar el volante y de vuelta, en milisegundos a veces, y sin pasarte del punto y momento exacto para que el carro no se vaya de más hacia ningún lado. Por ello no es igual, pero eso tampoco le quita lo divertido. Y aquí puedes chocar y lo peor que puede pasar es que el juguete se rompa. Pero ni eso, porque a pesar de tener un chasis de dudosa calidad, tiene parachoques de plástico rígido en la parte trasera y delantera. Y aunque lo golpees muy fuerte en donde sea, pues parece que no se rompe. Ha aguantado golpes muy fuertes, pero no descarto que al mediano plazo pierda un poco de forma o se rompa. Igual, el chasis no me ha preocupado tanto, me han preocupado más las llantas. Creo que en este punto ya se ve que usarlo en un estacionamiento es lo ideal por el espacio. Es un auto que agarra mucha velocidad. Lo mejor me imagino que sería del que tiene suelo de concreto polido, ha de resbalar perfecto sin desgazar tanto las llantas, pero yo me fui a un estacionamiento normal, también de concreto, pero con un acabado más feo, que no hace daño a ningún auto normal, pero sí a este carrito. Lo usamos dos veces hasta que se le acabara la batería, que más o menos dura unos 30 minutos de darle sin parar. Y es eficiente porque entrega mucha potencia hasta el final, hasta quedarse completamente parado. Entonces, como una hora en total derrapando en ese concreto, y solo con eso las llantas quedaron así, muy raspadas, aunque bueno, aún se puede usar y el carrito aún derrape igual, pero no sé si podrían aguantar esto muchas veces. Si puedes, es mejor usarlo en superficies lisas y así no las desgastas tan rápido. Lo bueno que tiene su cambio de llantas, es fácil cambiarlas, debes meter la llavecita incluida en unos hoyitos para soltar unas grapas, jalas la llanta para afuera y luego metes las nuevas. Bueno, creí que por el precio sería un juguete más completo, de mayor calidad y con tecnología más sofisticada, pero creo que solo es un típico carrito a control remoto, brandeado con Fast and Furious, con suficientes huevos para deslizarse. Creo que sí es un juguete para niños, pero de esos juguetes que aún siendo adulto los deseas. De esos que le dices a tu hermanito que le das 10 pesos y te deja jugar un rato, hasta que se le acabe la pila. Yo lo compré ya con envío por unos 1.700 pesos o 85 dólares, pero no me di cuenta de que estaba caro. Ahorita está poco menos de 1.300 pesos o 65 dólares ya con envío. Link en la descripción. Hay otras opciones más baratas y más pequeñas que creo que han de funcionar muy parecido, y otras más caras que me imagino que ya serán más tecnológicas, hasta con motores de gasolina, y me encantaría probarlas. Si a este video le va bien, yo creo que lo haré. Ya sabes qué hacer, te cuidas, te bañas, chao.